Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Muy hermosa rutina con ESP Cards. Aquí vamos. Aquí es todo impromptu. El espectador puede escoger las cartas. Ok, cut el deck, no importa. Y luego, el corte el pack en aproximadamente 3 pies. Equal pies, ok, así. Voy a hacer una predicción. Este es uno. Y este uno. Voy a dejar una carta aquí. Y este otro. No, este uno. Ok. Están mis tres cartas. Ok. Racheco, voy a tomar las cartas. No voy a tomar las cartas porque no tengo muchas cartas. Say stop. Anytime you want, say stop. Stop. Stop right now. Voy a poner esta carta en el mismo punto. Stop me una vez. Stop. Stop. Stop here. I'm going to place this card. And the third time, say stop. Stop. Oh, right now. Here. Perfect. Watch carefully. Shuffle that completely at random. Stop three times. I'm going to take my card, the card that was face up, and the card next to it, the cards are face to face. And you will not believe this. They perfectly match. See you next time. Thank you. A man would like to ask a Širmia. See you next time. Gracias.